Soy misionero Subida a Dios en el madero por salvar al pecador No me avergüen sol del evangelio Porque yo vivo y mi testimonio doy que es el suficien Subida a Dios en el madero por salvar al pecador No me avergüen sol del evangelio Porque es potencia de Dios para la salud Así lo digo El apóstol Pablo también le digo que es potencia de salud Voy por el mundo, voy predicando En Jesucristo se encuentra salvación Que se arrepientan y se bautizan Ya está muy cerca la venida del Señor No me avergüen sol del evangelio Porque es potencia de Dios para la salud Así lo digo El apóstol Pablo también le digo que es potencia de salud No me avergüen sol del evangelio Gracias por ver el video